Hola amigos, soy Youtube. ¿Cómo están? Aquí DarotoZ está, comentando en un gameplay más de TIPACI. Yo estoy con los slimes. ¿Los slimes? ¿Sabes qué hacen aquí? Sí, hace un montón de adenos que los hecha atrás. Mira, 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 que son muy necios los slimes. Uy, y yo soy más tonto. No me maten, no me maten, no me maten, no me maten, no me maten. Uy, uy, vamos a ver qué es esto. Ok, ya saben que en el anterior episodio lo dejé en la descripción. Son Creepers, no, no tío. No tío. Nada más tengo que matar a 15, ¿y cuenta que exploten? No, no cuenta que exploten. ¿Por qué? Qué problema, no tengo ni botas ni nada. A ver, a ver, a ver. No explotes. No explotes. Sí, me he cargado uno, vamos. Casi me explota en la cara. Me va con un poquito de las aquí, no sé por qué. No importa, a ver. Me maten, no. No, tío. Sí, sí, sí. Me he cargado uno. Por lo menos me he cargado uno. Tío, 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 tío. Voy a morir, voy a morir. Tengo muy poca vida, tengo muy poca vida, tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. No, tío. Esta ya morí. Qué os dije, qué os dije. Cabe muerto. No. Había muerto. No me digan que no puse spawn point. No, no puse spawn point. Voy a meterme ahí adentro. ¡Eh! ¡Eh! ¡No me disparen! ¡No me disparen! ¡Uy, uy, uy, uy! Fue un poquito de lag, eh. Eso me preocupa un poco. Vamos a ver que es spawn point. Ok, y van, me dan unos pequeños bajones y unas subidas de FPS que se quedan locos. Pero debe ser porque el mundo ya está muy cargado. A ver, déjenme hacer un pequeño corte y lo guardo y me vuelvo a meter. Ok, creo que ya no va con tanto lag. O no sé si da igual, pero... Supongo yo que no. ¡Oh, oh, oh! Eso, eso, eso. Hay que pegarle, hay que pegarle. Y bueno, ¿por qué ves más de cerca? Porque me puse la visión normal, porque anteriormente la tenía de Quaker Pro. Y me costaba un poquito de trabajo matar a los enemigos. No, 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 no. Estaba matando a mi Creeper que lo había dejado ya muy dañado. Eh, sí, me he cargado otro. No, 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 no. Uy, me he cargado otro. Uy, 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 uy. A lo mejor esa es la técnica de estar aquí pegadito a él. Pero es que me preocupo un poco porque va a explotar en cualquier momento uno que otro. Lo van a explotar. De hecho, ya están explotando aquí algo. ¡Ay, Dios mío! Lo que estoy haciendo aquí para matar a unos Creepers. Bueno, ya saben, quien no haya visto el anterior video, le invito a verlo. Me han matado porque me matan tantas veces. Tengo una visión normal, ¿en serio? Estoy tan acostumbrado, eh. Como cuando he grabado Zombielandia, no me había puesto en mucho tiempo. Ay, ya no hay ninguno. Bueno, quien no haya visto el anterior video, le invito a verlo. De DiverCity y de inicio. Porque hay un montón de modalidades aquí en este mapa de aventuras. Y está súper chulo. Y por lo menos el sábado y domingo me propongo. O no sé si el domingo. Me propongo a terminar arena. Que ya hice una modalidad en específico. Que me falta por terminar. Me preocupo un poco los Creepers. Se me lo he cargado a tiempo. No, no, tío. No dejes de golpear, no dejes de golpear. No dejes de golpear, no dejes de golpear. Sí, 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 sí. Uy, uy, uy. No, no, no. Aquí si un Creeper me detona las escaleras. Ay, tío. ¿En serio? Que me pongo aquí a juguetear con las escaleras. Creo que el Creeper no puede subir. Aunque me preocupo un poco eso, eh. Ay, Dios mío. Tendré que bajar. Ok. No puse el 7, pero puse, eh. La mayoría. El Wars. Ah, mío mío. Esto es que es. Las botas de Maya. Están muy raras las botas de Maya, eh. Ay, me voy a poner un poquito de la A. Así que me voy a poner. Vamos a poner un pack de las escaleras. Que no me vaya con tanto lag. Ay, miren, tengo las funciones sin grip. 것을. Están muchos tus Trail You Dian Dendryon. Aquí está. Este pack nunca falla. Con este nunca hay lag. Es lo que me gusta. Aquí está. Bien bonito. Además. Se me ha quitado el lag. Que no. Se me ha quitado el lag. No importa, no importa. Ay, miren, se ve muy coladito el mundo. No tiene que repetir. Hola, hola, bluha. Hola, bluha, hola, bluha. No me envenene ninguna, yo estoy bien Uy 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 uy, que me cargaron a las 2, pero como? Como, como, como me cargaron a las 2, no, ya me envenenado Ya empezaron a envenenar, ya empezaron a, ya empezaron a tocar A ver, mudanse, 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 mudanse A ver, no, tío, es que es muy, es que es muy Difícil matarse a las brujas Mira, ya son creepers normales No, ese es el 5 No, lo puse spawn point No, que problema, que problema A ver, vengan creepers No quiero que me exploten el spawn Y tampoco quiero que tú me explotes en la cara Ni tú Sube, 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 sube Y viene un creeper, viene un creeper Que cerquita estuvo eso, eh Que cerquita estuvo eso Las brujas siguen aquí peleando Ya no encuentro concurso de pociones Las que voy a llegar por las palas Es que las brujas son fáciles de matar cuando hay un montón Pero si hay tres o dos Es más difícil de acabar Uy, uy, con que no me toquen a la poción de veneno Se andan peleando aquí y esa bruja me había visto Pues ya no Eh, me cargo otra No, me han envenenado con su propia poción con la que se están peleando Me tengo que cargar a las benditas brujas A ver, a ver, a ver, me carga esta, me carga esta por lo menos Esta me la tengo que cargar Oh, que son inmortales las brujas, eh Me doy 20.000 golpes, si no se mueven Lo mismo deben decir de mí Ah, le damos 20.000 de pociones y no se mueve Uy, 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 uy Esta ya me había visto, esta ya me había visto, esta ya me había visto, eh Esta ya me había visto Eh, el intervalo aquí ya me había visto Nooo Nooo Y no, uy ¿Tú por qué me has seguido desde varias arenas? A ver, a ver ¿Por qué me hiciste? No se mueve la bruja porque todas son iguales, la que me intentó matar Quiero cargar a la bruja, eh, esta ya me había visto, 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 esta ya está diciendo No, ya, ya maté a todas las brujas que tenía que matar A ver Se me olvida poner el bendito spawn point A ver Yo voy a cargar aquí a lo yolo A ver, a ver Mi spawn point no tengo que poner hasta acá Ahora sí Aquí voy a poner mi spawn point No tío No tío Se me olvida poner spawn point Spawn 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 Ahí está Uff, se me olvida que Tengo que guardar el mundo Ahí está Ja, ja, ja Ya tengo, ya, 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 ningún, mientras que ninguna bruja me vea Ya que feliz Síguense peleando Uy, estos dos ya me veo Me están viendo con cara de Dios mío Este tipo Nos está hurtando Y se está yendo sin ningún problema Uy, uy, uy Ya me han, ya me han embrujado otra vez Está diciendo aquí checkpoint Spawn aquí Calla Uy Regeneración Y armadura Ah, amigo mío Esta sí es una armadura decente Un armadura de estas queda muy bien A ver A ver Que veo, que veo que al final voy a morir eh Ja, ja, ja Oye, tengo lentitud Aquí, os aseguro que va a haber algo Dañitas En serio Pues si es de día No me pueden atacar Uy, 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 Spence, Spence, Spence Así que las dañas Un poquito que Que no, que no controlan El sentido del día ¿Por qué es de día? ¿Adañas? ¿Por qué me atacan? O sea, ¿por qué me atacan? Eh, 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 lo que más Mira, y por eso les digo Que lo que más O sea, tengo paio ni con aquí Esas son las dañas Pero, uy, estos son millones de dañas O sea, como quieren que me enfrente a millones de dañas Esas son muchísimas Esas son muchísimas Esas son muchísimas Esas son muchísimas dañas No puedo cargarme tantas A lo mejor sí puedo, eh Esta se queda aquí viéndome con cara de Uy, es de día Es cierto, tienes razón Creo que cuando se dan cuenta de que es de día Ya no te atacan Quien sabe que tienen una manía por no atacarte de día Y una manía por atacarte también de noche No, no, tío, no, tío Me la tengo que cargar a una Nooo Tan cerca Ok, ya, ya Nada más hay que cargarnos a una La que venga aquí una Subanse, subanse, subanse Ahí está Tengo que cargarme a una Que subo a una, que subo a una Ahí está La que me cargue... No, que no, no, no cuenta si estoy arriba, eh A ver, a ver Que no cuenta si estoy arriba Entonces tengo que ser muy rápido y vernos Aquí son diez esqueletas Esto me gusta, eh Las esqueletas me gustan Porque hace que se te dificulte más Escaparte de los enemigos Y bueno Que van a haber regeneración Jeje Y ya está A ver Que se me regeneraron en la espada y todo Ok Pero también me dejaron un buen daño en la penchera, eh Aquí no sé que habrá Arañas venenosas Nooo Mi peor pesadilla A ver, a ver Arañitas, arañitas, arañitas Arañitas, arañitas Arañitas No me pesquen Arañitas Ay, Dios mío Dios mío Eh, me han demenado Es que estas arañas Estas arañas siempre te terminan matando No, pues no porque No porque sean muy fuertes Digo, pues el veneno Sin importar lo que hagas Siempre te envenenan O casi siempre Y eso es lo que hace que Que están tan fuertes Y tan peligrosas en la Minecraft Porque son arañas venenosas en específico Y en un golpe estoy muerto Con un golpe estoy muerto, eh Con un golpe estoy muerto Y esa araña también está muy gusto con un golpe Mira, mira, mira Me voy a tocar aquí Y aquí se me regeneró No, a menos que la araña me lo Me lo limite Me haga Y me mate Fíjate Son tres No hay uno que puede Contra tres arañas Con medio corazón Dios mío Dios mío Se me olvidó ponerme el spawn point Uy, uy, uy Hola araña Hola araña Hola arañas Verdad que es de día Verdad que es de día Que yo les digo que es de día Y ustedes no me creen A ver, pongo el spawn point aquí Porque yo soy tan novioso Que siempre se me voy a poner el spawn point No me voy a matar cuatro dañas venenosas No es muy difícil A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nada más dos, nada más dos Dios mío, Dios mío Siento que me están pegando por la espalda Pero no, no es así No me falta Ey, 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 porque no puedo Porque no puedo golpear esta Ok, ya mate a todas Se supone A ver, ahí estoy Muy bien Muy bien Ya ahí estaba Ahí estaba, ahí está Muy bien, ahí estaba Ahí estaba Nada, nada, nada Vamos, vamos para abajo Toma Hay que tomar unas escaleras Rapidísimo Toma unas escaleras, Dios No, no toma unas escaleras Mi personaje Ah, no Vamos a ver Esto, esto 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 Bueno, ok Voy a hacer un pequeño corte Y ahorita vuelvo Así que se ve Bueno Hemos vuelto después del corte Y bueno Vamos a continuar En la última capa Que es la capa número 10 Aunque bueno Ya pasamos a la número 9 Y yo pensaba que la número 6 Pero me confundí porque Estaban en el número revés Bien Número 6 Y bueno, quien quiera el mapa Los voy a dejar en la descripción De este segundo capítulo Así que Obviamente, a ver ¿Qué habrá aquí? ¿Spider Jokers? ¿En serio? No, no, ¿qué que me estás contando? Esta demasiado OPOSIBLE Es que es imposible matarte a los Spiders Jokers O sea Esto es imposible Dios mío Dios mío Y aparte son 18 Los que tengo que cargar Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Son un montón de Spiders Jokers A ver Me tengo que cargar este Porque este ya está muy débil Dios mío Dios mío Dios mío Saltando es la única capacidad de matarlos Uy, 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 me gano un montón, me gano un montón, me gano un montón Tengo que matarme a este, tengo que matarme a este, me mate a uno, me mate a uno Uno se está acabando, quién sabe por qué ¿Hay luz? ¿Hay luz arriba? Dios Las arañas, eh Me andan buscando diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde está el equipo? Hay tío, pues Digo que no, 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 que casi me dan eso pa' allá No puse la spawn point, que soy un genio Corre, corre, como nunca has corrido Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, gente, vale, gente A ver si me da alguna daña me la cargo Ok, es mejor que pongo spawn point Spawn, es que me salí porque tuve que ir a un lugar Point, díganme que lo puse bien No tengo permiso Se me olvida ese pequeño detalle A ver, ahora sí ya tengo permiso Allá tenemos spawn point A ver, me estoy muriendo aquí Me voy a regenerar todo porque si no Voy a morir Muerte, muerte, muerte Que te mueras, 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 que te mueras Cuenta también la daña La daña cuenta, la daña cuenta Corre, 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 corre Toma las escuelas Me lo hago, me lo hago Estoy seguro que me lo hago Sube, 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 sube No, no, no Me puse mezcla de llama Sube, 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 sube Me lo paso, me lo paso, me lo paso Me lo pasé ¿Vieron qué pro fue eso? ¿Vieron qué pro? Ah, amigo mío Esto me está preocupando Cuando te dan una espada de diamante y una pecha de diamante Eso es preocupante Uy, 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 creo que es la última, ¿eh? Porque es la número No, 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 yo tengo que entrar ¿Yo toma más? ¿Cómo es posible? A ver, vamos a ver ¿Para qué es el agua? Uy, ya entendí para que es el agua Uy, 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 uy Esto, esto, ¿qué es? ¿Es escuela? ¿Cómo quiere que me carga alguien que puede volar? Por Dios A ver, a ver Tengo que irme al agua No voy a morir encendido Uy, 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 uy Son millones de hydrogen ¿Cómo quieren que me carga a un Blaze? Tienen... Tienen muchísima vida, hombre, ellos. 100% que me caen con ti. Ay, Dios mío. No, si tengo el Spampoint aquí. Ahora sí... Dios mío, apenas si salgo me lanzaron una bola de... De fuego en la cara. A ver, a ver. Disparen, 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 disparen! Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. Hijo de Dios... ¿No les puedo golpear, no les puedo golpear? Que, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios, 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 no me puedo... No me puedo golpear. ¿Verdad que no me podía golpear? ¿Cómo que es eso posible? A ver, a ver, a ver, esta canción me anima, esta canción me anima He manotado a otro A ver, a ti te mato porque te mato, ay A ver, si salto a lo mejor no me dan y bueno, les cuesta más trabajo darme Así que voy a intentar hacer saltando, aparte de que hago críticos Les cuesta más trabajo matarme O más bien, a mí me cuesta menos trabajo matarles No, solo son seis más Tío, es que aquí hago de muertes, miren Si quieren mandarme por Facebook, a mi página de Facebook Una foto, donde haya una foto más bien Los conteos de las muertes, las menos, bueno, las menos veces que se han muerto Porque yo ya morí aquí millones de veces Y además, ni siquiera, se han dado cuenta que no me han dado ni una bendita balita de blais Si no me han dado ninguna bendita balita de blais ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, que no me puedo golpear ¿Por qué no te puedo golpear? A ver, a ver, a ti sí te puedo, ah, este sí No te puedo golpear, me faltan tres, me faltan tres A ver, están como guiados, no entiendo por qué Pero no les puedo golpear A ver, los del cielo, Dios mío, antes de intentarlo me matan A ver, a ver, tengo que poder matar uno, no, a ver, a ver A mí no me van a dar con gran facilidad Uy, uy, uy Veo una, de bolas de, que me, que me, que me escapé A ver, 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 a ver Es que, es que no, es que no veo como al cual puedo pegar Que no puedo pegar ninguno Me dispan, 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 me dispan Y yo, güey, no estoy Este, este se puede matar, este se puede matar Me ha cargado uno, me ha cargado uno, lo que sea Nada, no me falta uno, uno que no esté bulliado, vamos Uy, 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 uy No bolas de fuego, Dios La técnica del acercamiento, la técnica del acercamiento, la técnica del acercamiento Gira, 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 ahora acércate No, tío, es que no entiendo ¿Por qué no les puedo pegar? Ah, ese sí, ese sí, esa es mi presa, esa es mi presa Esa es mi presa Me he quedado lo último, ahora sí, corre Corre, corre, por el agua, ve por el bonito agua Dios mío, no te metrabes No, se me ha trabado Se me ha trabado, no, no, no Por todas las escaleras, no Ah, tan cerca No, tío, me disparan bolas A lo loco, eh, a lo loco, a lo loco, eh Es que son muchísimos Uy, uy, uy Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, ponte aquí y empece a escalar Je Dios mío, ponte a escalar Ponte a escalar, ponte a escalar, que se pone aquí No, no, me como, me como A ver, quítate escalera Se está aquí, a ver Sube para arriba, sube para arriba Estas sí, estas sí, estas sí, estas sí Estas sí, estas sí Y esto, así. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Que me he escapado de los Blaze. Me he escapado de los Blaze. Ya pongo aquí Spam Point. ¡Listo! Y... Reward. Pantalones de diamante. ¡Uy, uy, uy! Esto me está dando muy mala espina. Ahí en el número 12. ¡Pues cuántas hay! Dios, este mapa está enorme. A ver. ¡Zombie Speed! ¿Esto qué onda? Nada más con que me cargue a... A ver. ¡No, tío! ¡Que no, tío! ¡Que se enojan los cerdos! ¡Se enojan los cerdos, eh! ¡Que se enojan los cerdos! ¡Se me cabrean los cerdos! ¡Se me cabrean los cerdos! ¡Se me cabrean... ¡Se me buggea el mapa! ¡Se me buggea el mapa! ¡Ay, Dios mío! Bueno, también se preguntarán... Porque en el anterior video de este... No tenía la intro. Así que se buggea el mapa, eh. Se preguntarán... ¿Por qué no tenías la intro? Porque la perdí. La paciente la borré. Y eso es un gran problema. Mira que... ¡Picman! ¡Aquí me va a atacar! ¡Uno por uno! 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 Vengan, 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 vengan para otro 넌 otra vez q particular de vez en cuando a ti te cargo de una vez a ti te también de cargo me faltan uno que otro vienen nuestros 3 podo 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 con los 3 podo con los 3 qué me esta pegando a Mill reception ya no tengo ninguno que matar nada más es cuestión de correr corre como nunca has corrido vamoose Corre, 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 corre A ver, vamos Pon esto, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto Me siguen, me siguen, me siguen Me siguen, me siguen, me siguen, lo pongo ¡Oh, sí! No logré, no logré que escalan, que escalan, que escalan, eh Pero ¿por qué escalan aquí todos los mobs? Ahora yo que sepa no se podían escalar A ver Uy, 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 uy Esto me está dando muy mala espina Ok, al final voy a pelear contra el Wither A ver, a ver, esto, esto es más fácil Esto es más fácil Ven para acá ¿Esto está saltando? Jamás no había visto un Enderman que saltara, eh A ver, no saltes, no saltes, no saltes, no saltes A ver, a ver, a ti también te voy a cargar No, tío Es más, me voy a cargar de todos los Enderms de una vez, eh Dios, Dios, Dios Hecho de noche, hecho de noche Que tenga los dos Endermans que vienen a por mí ah uy 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 uu uy 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 ah no el mapa se me ha trabado, el mapa se me ha trabado ahle no no no, no me mates, no me mates por lo que mas quieras Enderman malo nas? donde esta? mata Enderman, mata Enderman se ve bien que el otro, me falta uno de los que otro otro, 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 otro ohs ahora son dos, ahs ahora son dos ¡Oye, oye, oye! ¡Tengo más de 10 problemas! ¡Penerman! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡No puedo dar accidente! ¡Solo quiero escapar de este lugar! ¡No, no, no me maten! ¡No me maten, por favor! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué cerca estuvo, eh! El otro se fue. ¡No! ¡¿Qué está atrás?! ¡¿Qué está atrás?! ¡Ey, mira! ¡Es que están necidos por matarme, eh! ¡Están necidos por matarme! ¿Me hizo la térmica del despistado? Y me vino a atacar. Veinte mil años después, entró el otro. ¡Uf! ¡Yo, yo, 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 yo! Ok, me faltan nueve, me faltan nueve. Voy a ver que se me regenera un poquito la vida, porque si no me van a matar. A ver. Ah, sí, no los veo. O creo que sí los vi, eh. No, no los vi a los ojos. Ok, ya con esto ya me puedo enfrentar a un enderman. Vamos a aparecer ya. ¿Qué anda solitario? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están tus amigos? Todos. Dios mío. Ven para, ven para, ven para. Te voy a cargar. Ah, viene, 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 viene. Fuera. Vamos por otro. Ven, 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 ven. Este se huyó. No sé dónde está. Si hay un montón de endermans y que se camufla su boca. Que la mantiene abierta y quiere matarte a fuerzas. Si sabían que ahora estoy pensando que Enderman, que lo de Enderman es salir de Slenderman. Por eso se puede teletransportar. Dios, Dios, Dios. Este ataco mucho antes que nosotros. Por eso se pueden teletransportar y los Endermans si literalmente salen de Slenderman. O sea, la, la teoría original era creada un... Dios mío, este, este Enderman es ágil, eh. Pero no tanto comúnmente. No les digo, la primera, la idea principal era crear a un personaje muy parecido a Slenderman con una parodia. En este caso es este, que está cuadriculado y lo mismo lo dice en el forum de este Notch. Que quería crear una criatura así. Pero no veo a Slenderman. Uy. Vente, 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 vente. Que te veo, 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 que te veo las intenciones, eh. Que te veo las intenciones, eh. Que te veo las intenciones. No me toques, no me toques. No quiero que me toques ningún pelo. Uy. Me dio un susto ahí, eh. Me dio ahí un susto de los buenos. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es más fácil de matar. Estoy por ponerme en... Pacífico. No, no, no. Pacífico no se puede. Lo veo muy fácil y voy a regenerar más rápido. Solo es por que se lo regeneré. Y ahorita me lo pongo otra vez, eh. En difícil. Y era así, normal. Ahí está. Difcultad normal. Sí porque si no, no se me va a regenerar la vida jamás. Voy a llegar ya. Uy. Otra más. Falta, faltan dos, faltan dos, faltan dos. A ver. Este, este me dio, este, este me dio las intenciones. ¿Dónde estoy? En un mío. Estoy pegando, yo le quiero pegar otra Enderman que no tiene nada que ver. No siento Enderman, no da propósito Es cierto, que yo soy, yo soy compatriota tuyo Soy un Enderman, todo guapito Soy un Enderman Aunque me preocupo porque creo que ya se cabrió otro Venga, que te falta un golpe, estoy seguro Ok, quizás te faltan dos golpes, estoy seguro Ahí está, el segundo Este se quedó buggeado No sé si me lo cargó o no, pero ya tengo la puerta, vamos Ok, los Enderman no son tan difíciles de matar Tienen mucha vida, pero no se te complica tanto como los Pigman Que golpeas a uno y todos se van contra ti No, 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 esto es lo bueno Los Pigman son muy compañeros, eso es lo que me gusta también Pero me gusta que vayan todos a por mí Ok, Red War Ya, voy full Diamond Aquí, aquí, si esta no es la última, lo termino aquí de todos modos Dios, creo que si es la última fase, así que voy a ver Withers, tenían que ser benditos Withers A ver A ver, Withers, 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 Withers No me gustan los Withers, ¿saben? A ver que venga uno No, que viene la familia entera de los Withers, ¿eh? A ver, a ver, alejense, 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 alejense Uy, 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 ya son Son un montón de Withers, ¿eh? Porque ahora sí no tengo que matar tantos Uy, 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 pero cuando se complica Muchísimos Sí te complica la vida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otro menos! Ya no tengo que matar ninguno Ah, corre, corre Corre, corre, corre Corre Ya no tengo que matar ninguno Entonces, ¿por qué no se abren las puertas? Se han abierto, se han abierto Es mi salvación Es mi salvación No, es un montón Ah, no pueden entrar, no pueden entrar Ok Sí, hemos acabado la primera fase La introducción, ¿en serio? La introducción No me digan eso, lana amarilla Introducción Muy bien Ok, terminamos la primera fase Me pregunto si la tendré que poner aquí O la pondré en el íter A ver, me dejan poner la arenita Va, está Pues no sé Ya me pasé algo, así de bueno Yo creo que aquí voy a terminar el gameplay Bueno Oh, mío mío Que se pone lo de la arena Ah, ya tengo la arena y ya tengo la introducción Muy bien, oh, qué bien, qué bien, qué bien Pues muy bien Ay, 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 ven que me estoy listeando Yo creo que aquí En esta increíble Bueno, en este increíble Mapa de aventuras Donde hay un montón de cosas más que podemos hacer Miren Que voy a decir yo creo Marathon Para el día de hoy Y para el domingo Y espero que les vaya a encantar Porque a mí me están ganando este mapa de aventuras Y es uno de los mejores Con los que yo he jugado Y es más, miren Que se les compó una nueva sala Que se llama Bonus, eh Un bonus, un bonus, eh Dice aventure, arena, trivia Ah, es un bonus Warning red me La aventura Es un bonus de cada uno Ya vieron O sea, ahorita nos tocaría el bonus de arena A ver Amigo mío Esta es la lagana La magia Bueno, que mala Pero me quedo con la lagana Así que bueno Yo creo que aquí Voy a terminar el gameplay Y espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y que se la pasen muy bien En su sábado O domingo El día que toque Bueno, el día que se suba Más bien Así que bueno Eso sería todo el bonus En el siguiente gameplay Hasta luego Chao, chao Y disfruten su día No lo olviden No lo olviden No lo olviden No lo olviden